Buenas noches 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 Y el país lo que está pidiendo a gritos es que cese la usurpación y toda la comunidad internacional ya ha cerrado filas en el sentido de que aquí tienen que convocarse elecciones presidenciales para que Maduro deje esa presidencia que está usurpando. Ahora, fíjate, Andrés. El gobierno de transición y las elecciones libres es el camino que hemos trazado. Fíjate, Andrés, él no reconoció que en Venezuela no pasa nada, no hay inmigrantes. O sea, esos cuatro millones de venezolanos que nos hemos visto obligados a salir del país, para ello no existen. No existen los presos políticos, en lo que no habló en la ONU. Bien decía, varios tuyques sacó el Centro Nacional de Comunicación Nacional de la Presidencia encargada. Todos los datos, algunos datos de lo que no dijo Delcy Rodríguez en la Asamblea de la ONU. Así es, ignoró, se hizo la loca con la diáspora que ya supera cuatro millones. Se hizo la loca con la destrucción de la economía que ya, y esto te lo puedo hablar con propiedad, porque yo resido vivo en lo que era el desarrollo económico alternativo del país, no petrolero, que es el asiento de las industrias básicas y pesadas en Venezuela, el Estado Bolívar. Y te puedo dar con propiedad decir, en el Estado Bolívar no queda una sola empresa del aluminio produciendo. Sidor, ya vamos por el mes, ya nueve, ya vamos a entrar al mes diez, y bueno, sencillamente Sidor no ha producido todavía un kilo de acero, nada de eso. ¿Qué hace Sidor? ¿Qué hace entonces? Nada, está paralizado, está parado. Los trabajadores les pagan para que se mantengan en su casa. Y la mayoría de ellos, por cierto, que no mira ya como son trabajadores, y el sueldo que le dan es un sueldo que no les alcanza, ni siquiera para comer, tienen que rebuscarse en otro tipo de actividades. Y se han refugiado, como prácticamente está refugiado, todo el Estado Bolívar en su economía en la materia aurífera. Todo el mundo compra, vende oro, va para la mina, bueno, se juega la vida, hace cosas de diez días o menos, acaba de ocurrir la última de las masacres. Bueno, eso es asesinato, por eso se llama el oro de sangre en el arco de la muerte, eso que llaman el arco minero en el Estado Bolívar. Me hace acordar cuando dijiste que Sidor estaba parado, lo que dijo alguna vez un concejal que el palito también, allá en el Estado Carabobo, también lo sucedía lo mismo. Andrés, el arco minero, el arco minero, hablaste del ecocidio que hay en el arco minero y del contrabando descarado que hay con el oro venezolano. Aquí esta semana se dio a conocer la detención de dos personas que traían más de 209 libras de oro y que tienen un seguimiento de hace casi un año de esa persona. Tú que estás montado sobre estas denuncias, que se dice que detrás de todo esto está el hijo del usurpador Nicolás Maduro. ¿Qué información fresca tú nos puedes ofrecer sobre este caso? Bueno, fíjate. Hoy, por cierto, hay tres fechas que son icónicas, diría yo. Hoy, que es el Día Mundial del Turismo, existe un Día Mundial de la Tierra, existe un Día Mundial del Ambiente y precisamente son tres fechas emblemáticas, diría yo, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Y hablar de turismo, y bien bueno que tocamos este tema, porque hoy Día Mundial del Turismo, ¿qué nos debe llamar la atención o en qué debemos centrar nosotros nuestro mayor interés? en la preservación de todo el planeta. Porque lo que está ocurriendo con la destrucción de todos los ecosistemas, y en el caso concreto, yo hoy oí a la señora Delcy, oí el discurso, hablando contra el gobierno... ¿Tuviste corazón y estómago para escuchar ese discurso? Sí, sí, la oí, tenía que oírlo, estoy obligado. Y la oí hablando de la destrucción de la Amazonia, de la falta de cuidado del capitalista y ultraderechista Bolsonaro, que es el que la promueve, pero a esa señora se le olvidó que aquí hay algo que se llama Arco Minero de la Muerte, que fue un decreto del año 2016, el mes de febrero del año 16, casi 12.000 kilómetros cuadrados que afecta el territorio, 11.800 y tanto, casi 12.000. Eso significa el 12 y pico por ciento del territorio nacional afectado por este Arco Minero de la Muerte. Espérate, Andrés, Andrés, vamos a hacer una pausa, porque usted me lo está pidiendo Máster. Tenemos que hacer la pausa, al regreso, seguimos con este tema y de la información fresca que tiene sobre el caso, ¿ok? A la pausa con Andrés Velázquez, ya venimos con más de Aló, Buenas Noches. Buenas Noches.